Sobrino, estás un poco caído, ¿ah? De ropero, te digo. Un poco aburridongo. Pero no te preocupes, porque la tía Tere va a hacer su magia. Y te voy a armar unos looks vanguardistas. ¿Qué te parece? Ah, me parece increíble, tía. Yo le voy a hacer caso a tu visión. Eso es, porque yo soy la gurú de la moda. Así que yo, no te preocupes, sobrino, que yo lo voy a arreglar. Pongo una cosa por aquí, una cosa por allá, le pongo unos accesorios y yo lo hago. Y convierto algo hermoso. Voy a hacer unos looks y necesito que tú me los modeles. ¿Voy a modelar? Pero obvio, pues, ¿no eres modelo? O sea, no solamente se trata de ponerse la ropa, sino se trata de lucir la ropa. Ah. Sobrino. Sí, la verdad. Espera. ¿Querés que hagamos un fit? Claro, Pemana. ¿No has escuchado? ¿Estamos sonando bien juntos o no? Eso no es. Alucina. Está buena la canción, no es todo chévere. Está buena, está buena. Nos grabamos una canción inédita y nos vamos para arriba, y nos vamos para el cielo. Rompemos toda la plataforma digital, eso no. Ay, no. ¿Tú crees? Claro, pero por supuesto. Estoy seguro. No, no, pero no, no. Es que yo no soy cantante profesional. Me gusta cantar, pero... Maca, tranquilo. No seas sana, Pe. No seas sana. Ya te vas a hacer conocida. ¿Qué mejor que cantar de la mano? Un artista consagrado, Pe. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué fue? ¡No! ¡Me muero! ¡Maluma! No, no, no. Eché la competencia, Pe. No, no. Yatra. No, Yatra, me muero. Yatra, el todo alto, todo... No, no, no. Más arriba, más arriba. Más arriba. Luis Miguel. No, Luis Miguel. Por ahí vas, ahora, para. ¡Ya! ¿Con quién voy a cantar? ¡Conmigo, Pe, Maca! Ya, Pe. No está graciosa, Pe. Ya. Conmigo, Pe. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Me dejaste muda contigo? Por supuesto. Así las dejo mudas. ¿Qué tienes? ¿Qué estás dudando? ¿Qué cosa? ¿Dudas de mí? ¿Qué? Maca, por favor. Míralo. ¿Ah? O sea... O sea, consagrado, dices tú. Por supuesto, Pe, no va a ser. Pase, joven Cristóbal. Yuli, muchas gracias por ayudarme con todo esto, de verdad. Con mucho gusto. Más bien me alegro que quiera sacarle una sonrisa a su papá. Siéntase. ¿Quiere algún reflejito? No, estoy perfecto. Gracias. Entonces, espéreme aquí. Voy a ver como quién no quiere la cosa, si mi tía Charo está adentro. Perfecto. Qué bueno que estés aquí, chica. Nos vas a ayudar a elegir el laufi del Jimmy. ¿El qué? El laufi. El nuevo look del Jimmy para su nuevo trabajo. Ay, sí. ¿Jimmy consiguió un nuevo trabajo? Sí, lo han contratado como modelo para un comercial de televisión. ¿De verdad? Estamos todos muy emocionados. Pero, ¿dónde está para felicitarlo? Jimmy, are you ready? Ven, corazón. Vamos, hijo. Con toda la actitud nos va a mostrar su primera tenida. Nos modelas con todo el mundo del mundo. Vamos, listos. A ver. Ay, mi hijo es hermoso. Te queda bien esa ropa, primo. Pero que no le engañen a la criatura, parece que estuviera estreñido. ¡Vaya para allá! Tú no me vas a hacer quedar mal a mí. ¿Tú no entiendes? Lo que se te da no se hurta. Yo soy Telecita Collazo y yo soy tu tía. No, modelo profesional. Punto fijo. Vas allá y acá estoy. Aquí me tienes. ¿Esta soy yo? ¿Ves? Yo me suco por aquí. Yo me suco por aquí. Aquí estoy. Me tomas por allá y es... Me decimos el contrato, bebé. Y otro besito para allá. A ver, hijo mío, tú puedes. Muy bien. Vamos, vamos. Por favor, Jimmy, que ya me empiezas a molestar. Vamos, hijo. Y tú. Punto fijo. Es un concentrado, serio, galán. Gracias. Ay, me muero. Igualito a su padre. Galán de novela. No, no, tampoco le engañes, Charo. Qué hijo esto a su padre. A ver. La siguiente tenida, que esa tampoco me animo mucho. Vamos, criatura. La siguiente tenida. Ya. No lo he hecho mal, pero lo pude hacer mejor. No, pero tené paciencia. Teresa es la primera. No, pues, Charo. Es muy rápido. Es muy inteligente. Yo lo sé, pero no me va a hacer quedar mal a mí. Yo soy su profesora. Te lo juro, y no son fantasías. Si tú te pones a ver ahí la cantidad de visualizaciones que tiene mis éxitos, es lo máximo. Mira. El taxichurro. Ahí está. La chamaquita. El gringo atrasador. Mike. Es que es exitoso, bebé. Hacés a lo que es, César. Oye, exitoso. Y entonces, ¿por qué quieres volver a la música con... conmigo, con una novata? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Bueno. Yo te quiero apadrinar. Claro, o sea, tiene lo tuyo. Puedes dar. Yo creo que... Sí, sí, sí. Puedes dar. Un montón de gente ha querido grabar conmigo. Esa vaina de colaboración, en fin. Pero no, yo... Ahí nomás, bebé. Así que te puedes sentir afortunada. Entonces, ¿quieres regresar a la música conmigo? Sí, sí, sí. Pero tampoco te sientas tan importante. O sea, yo creo que eres buena. Sí, o sea, está bien. Eres afinadita, cantás bonito, pero... Todavía te falta tarima. ¿Entiendes? O sea, yo creo que tú... Sí, la puedes hacer, pero con un poquito más de esfuerzo, ¿no? Sí, bastante, bastante, bastante esfuerzo. Y con dedicación, incluso puedes superar a tus enceques. A Juan González, la leyenda, el Odina, más nada. Ya tú estás. Ya tú estás. Ya, bueno, y... No, no te voy a negar ya que... Que me va a gustar la idea de... Sí, de cantar juntos. Chévere, ¿no? Entonces... Entonces... ¡Cantemos! Firme, firme, lo hacemos, lo hacemos. ¿Y cómo empezamos? Déjame decirte primero que has tomado la mejor decisión de tu vida. Ojalá. Sí, sí, sí. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Ya está. De frente, no más. Tenemos que componer nuestro primer éxito. ¡Ahí vamos! ¡Vamos a ver! ¡Bravo! ¡Puto fijo! ¡Bien! ¡Pum! Primera parada. Ahí voy. Soy yo, Jimmy. Estoy empoderado. Acá me va la boquita. La boquita como la Tere, pero... ¡Uf! Muy bien. ¡Eso! Vamos ahí. Dale para allá un poco de tosí. ¡Oh, por favor! Se ve hermoso, mi amor. Lindo. Me encanta. ¿Y tú qué opinas, Yuli? Ese oti está bonito. ¡Ay! Bueno, y eso que falta el tercero. ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, qué emoción! ¡Ven con lo mejorando, te digo! ¡Aprende rápido! ¡Es verdad! ¡Baperín! ¿Qué haces? Muchachos. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué haces en la cocina? Yo solamente estoy esperando a Yuli, nada más. ¿Y por qué estás esperando a mi sobrina? Me parece que alguien le está tirando maicito a la Yuli, compadre. No, no, yo no le estoy tirando maicito a nadie. Solamente la acompañaste acá, nada más. Ah, ¿y por qué la acompañaste? De buena gente no ha sido, ¿ah? ¿Cuáles son tus intenciones con la sobrina? ¡Habla! ¡Eso se escucha! Bueno, solamente me voy a aprestar algo, nada más. ¿Sí? ¡Qué cosa, P? ¡Habla, habla! ¡Habla! ¡Qué cosa, tío! ¡Qué cosa, tío! ¡Qué cosa, tío! ¡Qué cosa, tío! ¡Habla, tío! ¡Habla, tío! ¡Habla, tío! ¡Hejad, tío! ¡Habla, tío! ¡Gay, corretamente! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¡Habla, me находится! ¡Habla, a завтра, a завтра! ¡Habla, a-verro, a-verro! ¡Habla, ay, ala! ¡Habla, a-verro! ¡Sapport! ¡Miren esa prestancia! ¡Bien, Jimmy! ¡Eso! ¡Eso tan año! Hermoso, mi amor Ay, quedó lindo, ¿no? Sí, bueno, Jimmy Este es el outfit indicado Entonces, paletazo Listo, me voy a mi entrevista Desearme suerte Ay, sí, mi amor Suerte, suerte La bendición La bendición A ver Yo, tu tía Tereno, te deseo suerte Te deseo un éxito Suerte, primo Anda, que no vayas a libertarte, hijo mío Suerte Ay, hablando de tardanza No deberías estar haciendo tus cosas Verdad, tía Solamente viene un ratito para saludar Y también para una recetita Ah, una nerviosa No, tío, chautito Desearme suerte Suerte, suerte, suerte Ya, habla Ay, habla Jimmy, mi amor Hola, Kimberly Qué chorro estás ¿Te parece que me veo bien? Ay, te ves un cuero ¿A dónde te vas? ¿Tienes a otra? No, pero me eligieron como modelo Para un comercial de televisión ¡Oh, my God! ¿Como modelo de un comercial? Por favor, cuéntame ¿De qué se trata? Eh, todavía no sé Recién estoy yendo a la agencia Para firmar el contrato ¿Ah, puedo acompañarte? Es que creo que es una reunión personal Pero yo te espero afuerita Déjame acompañarte Y ser parte de este triunfo tuyo Sí, 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 sí Por favor Joder, ¿dónde vamos? A buscar inspiración Ya, pero ¿a dónde vamos? A buscar inspiración Que te escuché Pero ¿a qué parte vamos a buscar inspiración? ¿Qué? 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 Oye, tranquila Ya, take it easy Ya vamos a llegar Si no hablas inmediatamente Vas a terminar con la mitra dentro de ese hueco Sí, y te aviso que acabo de soltar a la nutria No, por favor Yo solamente vine a esperar a Juli, se los juro ¿Juan Cristóbal? Juli, ayuda, por favor Tío, perfectito ¿Qué están haciendo? Encontramos a este sujeto Con una actitud sospechosa en la cocina Dice que te estaba esperando ¿Es cierto eso? Sí, lo dejé abajo un rato Ayúdame, por favor ¿Qué? ¿Pero? ¿Y por qué? ¿Te estaba gileando? No vayas a caer en sus redes, Juli, eh No, el joven Cristóbal no me está gileando ¿Entonces qué quiere contigo? Solamente quería que le aprese un libro ¿Un libro? Sí, ya lo encontré Está abajo Entonces, este ¿No quiere nada contigo? No, tíos ¿Te salvaste una muerte segura? Sí Oye, compadre Esta jetreo me ha dado sed Vamos Sí Vamos Juli Gracias por salvarme Ay, no se preocupe, joven Cristóbal Más bien, disculpe por haberlo dejado solo tanto tiempo Es que estaba viendo el desfile de Jimmy ¿Desfile? Sí A mi primo lo acaban de contratar para un comercial ¿A Jimmy? Sí Se acaba de ir para su entrevista Ah, wow Juli ¿Sabes dónde está el recetario? Sí, sí, está abajo Vamos, para que lo vea Vamos Oye, qué miedos saltar de allá, ¿no? ¿La harías? Depende ¿Y depende de qué? La motivación Uy, a ver, ¿y cuál sería tu motivación? Yo lo haría Por amor Eso ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Y tú? ¿Qué te motivaría a hacer algo así? Uy, no sé Yo por amor Compondría una canción ¿Cómo dices? Que, que es tarde, alucinaste No, no, que es tarde Que tenemos que componer la canción Sí, 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 tiene toda la razón Vamos, vamos a lo nuestro A ver, ¿y por dónde empezamos? Ah, yo creo que por el título, ¿no? ¿Alguna propuesta? Hoy nada Oye, tampoco nada Nada que hacer Como nosotros no hay ¡Joel! ¡Eso! ¿Qué cosa? ¡Eso, qué has dicho! Ah, ¿qué cosa? ¿Qué dije? Eso, eso, eso ¿Qué cosa? Eso, qué has dicho, pues ¿Cuál? ¿Joel? Ah, bueno, buen nombre, Joel Me encanta Adelaikera No ¿Joel? Como nosotros no hay Como nosotros no hay Eso, sí ¿Te gusta? Sí, está bien, me gusta Está bien, está bien Me gusta Como nosotros no hay O no hay como nosotros También Funciona Si tropiezo me levanto Está bueno, ¿eh? Eso aplica para todo lo que es ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!